Queridos amigos, sigue la invasión de tierras en Colombia. Ayer hablábamos del problema del norte del Cauca, que es un problema gravísimo. Ya van 5.000 hectáreas invadidas por los indígenas. De tierras que pertenecen a personas que tienen todos sus papeles en regla. Sus registros en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados. Gente que dice, soy propietaria. ¿Y de qué le sirve si le invaden la tierra? ¿De qué le sirve si entran a su tierra y le quemen los cañausales? ¿De qué le sirve si no puede hacer actos de señor y dueño? Las tierras en el Cauca. Hoy nos hablaban desde el Magdalena. Está pasando algo similar en el norte del departamento de Antioquia. La invasión de las tierras. Cuidado amigos, este puede ser tranquilamente el comienzo de algo que se parezca mucho a una guerra civil. La invasión de tierras en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.